yea ¿Vale aqui? Vuelvemos alí. Vieras que tiene que desolgar por allá. Ah, ya. Igual, salimos al avión otra vez. Si quieres, se devuelve. ¿Vuelve a la walking? Si. Ahí, volte ahí. Seguro. Perfecto. Si, pero el barrio bonito es para allá, ¿sí o no? Ahí están bonitas las flores rojas. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta flor? Es Curacao. Curacao. Curacao morado. Hay que entender muy bonito ese Curacao. Eso es tropical por aquí. Ajá. Yo digo que la temperatura ha subido, la flor ya está como Medellín ya. ¿Cómo va a subir? ¿Ah? La temperatura está mucho. Ya está como... Es muy caliente ya está. Es de ese Curacao caliente aquí es menos. Ey. La veinte. Olé, Olé, se llama Olé, Olé? Este barrio se llama Olé. Ah, mirá. Olé, ahora que es español. Ajá. Lo que pasa es... Lo bonito estas palmeras, ¿no? No, no... Lo que pasa es palmeras. Oye, ¿estas casas están habitadas o están ocupadas? Ni idea. Ni idea. ¿Y dónde va a quedar el carro esas viejas? ¿Por aquí? No, pero hay cinco carros y cinco personas. Así que un carro es una persona. ¿Te gusta el modelo o no? No, es como muy... pero está como español. Sí, exacto. El estilo es como español de España. Fue un molde, pero... Y los colores así... Color tierra, se llama color tierra. Sí. Mira de frente la... la pila. ¿Pero qué soledad tiene? Esto es... esto está ocupado. Una soledad tremenda. Y pregústais, ¿dónde está aquí en el carro? No, no es que no hay, sino hay gente mía. No hay gente. No es la parquera si no hay gente. Mira un tipo con un perro. Este barrio está bonito. De esta manera está bonito. Pero este barrio está bonito. Esta manera está bonito. ¿Por aquí esto? nos alejamos del barrio de ole ay que perro tan feo esos son los perros de carrera ay que feo después de que terminen su vida los adoptan o si ay mi madre pero feo son perros de carrera entonces las personas los adoptan los dan para que los adopten y no les cobra nada son perros mansitos son perros de carrera pero ya no ya no corren este barrio también está esto está desplazando están arreglando las caminas que están construyendo las caminas ¿están construyendo de abajo? si aquí no pasan ni carne aquí no pasan ni carne hay unas palmeras como torcidas pero es bonito pero es bonito muy bonito no que se imagine por aquí aquí no pasan un gato para un conejo caucho para que no pasan ni los cocodriles este es la otra vía bonita que me parece a mí ah si quieres sigamos hasta allá a ver que es por allá ¿por dónde? por allá a ver que hay por allá adentro por allá no hemos visitado a ver que hay por allá a ver que hay por allá a ver que yo quiero ver una cosa ¿se acuerdan cuando el muchacho se bajó por aquí? si mire que si hay casas y usted me decía que no que por aquí no había casas y la policía y la policía